Hola, buenas. Mi nombre es Javier Lozano. Soy profesor del Módulo de Transporte Internacional de Mercancías. Este módulo corresponde al área de conocimiento de logística y transporte, del Máster en Logística y Supply Chain Management y del Máster en Comercio y Negocios Internacionales. El objetivo de este módulo de transporte es conocer la estructura organizativa del transporte, las características, aspectos técnicos y personales, tipología de medios, tipo de contratación y marco jurídico, dominar la operativa de cada uno de los modos de transporte y disponer de toda la información necesaria para hacer una buena selección de medios. En la másterclass que voy a tratar a continuación, voy a hablar de la mercancía peligrosa, cómo está dispuesto el manual ADR de mercancía peligrosa, cómo están clasificadas las sustancias por clases y las etiquetas y paneles de peligro. En la segunda másterclass voy a hablar de las unidades de transporte intermodal, exactamente de los pales y contenedores, las características, la tipología y los formatos.